Hola amigos de Recetatú, hoy vamos a mostrar cómo hacer una reducción de vinagre balsámico. Y para esto vamos a usar 200 mililitros de vinagre balsámico. Si queremos podemos usar algunas hierbas aromatizantes como tomillo, orégano o albato. Llevamos a fuego alto. Cuando hierva, bajamos el fuego y dejamos que se reduzca a la mitad. La reducción puede tardar de 20 a 30 minutos dependiendo de la cantidad. Apagamos el fuego, lo dejamos reposar y queda listo para usar como aderezo en ensaladas o platos de pollo o carnes. Algo importante para que sepan cuándo esté en su punto es que cuando pasen la cuchara se vea el fondo de la cazuela.